Si quieres, vamos a venderla, pero en un lugar seguro, porque ya sabes, en el Facebook. El día que yo te entregue la unidad, ese día me pagas. Dice, entonces sería en otra agencia, ¿tienes inconveniente? Y le dije, no. Me dice, oye, se le prendió un sensor, ¿qué pasó? Le digo, no, no sé. Me dice, ¿sabes qué? Mejor ya no vamos. Me buscan a mí, le digo, no, no, es otro Carlos, él viene de otra agencia. Ya me habían dicho, no hagas esto, no hagas esto, pero bueno, confías porque sientes que estás en una agencia que es un lugar seguro. No encuentro el vendedor, no encuentro mi camioneta, o sea, me robaron, ¿no? Digo, mi esposo, ¿sabes qué? Hablan 911. Llegaron los policías, directamente aquí no trabaja, pero sí es trabajador de alguna de las empresas, ¿no? De Mariano Escobedo. Nos llevaron al MP, a mi esposo y a mí, los policías. Pues la verdad es que yo no sé, no sé qué hacer, no sé a quién acudir. Ya no sabes en quién confiar, si es la agencia, si es el mercado, ya no sabes. ¡Bienvenidos una vez más a Fraudeame la Nave! En esta ocasión tenemos nuevamente un mexicano, una mexicana, que en este caso querían hacer un negocio con una agencia y están viviendo un verdadero viacrucis en este país donde nadie mete las manos, donde nadie los regula y cuando les convienen, dependen de una marca y cuando no les convienen, pues son un grupo aparte. Este nombre ya lo hemos tenido y, bueno, esta marca ni se diga, ¿no? Hay por ahí una indicación directamente de su área de marketing donde dice que no resuelva nada que salga en este canal. ¿Por qué? Porque no nos quieren dar, no nos quieren dar difusión como tal. Cuando nosotros no somos los clientes, los clientes son los que están aquí con nosotros, que son los afectados y son a los que ustedes han defraudado. Así que, bueno, en esta ocasión doy la bienvenida a Liliana. Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ricardo. Muy bien, gracias. Oye, pues antes de comenzar con esta tragedia, porque está bien interesante, ¿juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro, lo juro. Si algo de lo que dices aquí es mentira, es tu absoluta responsabilidad. Sí. Y bajo ninguna circunstancia es monedecambio a bajar los videos, ¿ok? Y bajo ninguna circunstancia, ¿bajar qué? Es monedecambio a bajar los videos, ¿ok? Ok, perfecto. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar. Cuéntame un poco cuándo empieza esta historia y qué dice hasta el final, porque le voy a hablar un poco de otros casos que ya tuvimos con esta marca. Cuéntame cuándo empieza, porque no es el único medio en el que ha salido, tenemos por ahí ya en televisión. Cuéntame un poquito de esto. Este sí, pues solicité la ayuda a la televisión y sí me hicieron un reportaje ahí, me ayudó bastante, la verdad, porque gracias a eso las autoridades han estado presentes. Entonces, pues sí me ha favorecido bastante el hecho de la entrevista. Y bueno. Perfecto. Yo tengo... Ahorita vamos para allá. Cuéntame, cuéntame desde dónde empieza, cómo empieza y demás, por favor. Ok, mira, bueno, yo tenía una camioneta, una HR-B 2019, color blanca, la versión Touring. Y bueno, decidimos venderla por temas de pagar una hipoteca, un dinero. Y dije, bueno, aproximadamente son 240, me alcanza bien para comprarme otro carro chiquito, ¿no? Y bueno, este, platicando con mi esposo, él me dice, este, sí, si quieres vamos a venderla, pero en un lugar seguro, porque ya sabes, en el Facebook y en las noticias sale que las ventas así son muy... Corremos muchos riesgos y, bueno, mejor en un lugar seguro, ¿no? Dijo, a lo mejor te dan un poco menos de dinero, pero más seguro. Sí, sin duda alguna, que últimamente hemos visto por ahí uno que otro public reportaje que resulta ser que dicen hacer investigación en relación a fraudes de vehículos y te quieren vender ciertas marcas de revendedores de autos y ciertas agencias como lugares seguros. Cuando lo que es una realidad es que hoy en día, pues no hay lugar 100% seguro, ¿no? Pero bueno, cuéntame, ¿a qué agencia te acercas? ¿Cómo está todo este, toda esta historia? Ah, pues, la camioneta se le habían hecho los servicios en Mariano Escobedo, en la Honda Dalton de Mariano Escobedo, ahí se le realizaban los servicios. Entonces, optamos por, bueno, lo más, lo más lógico es que donde ya conocen el antecedente del auto, pues te la paguen un poquito mejor, ¿no? Entonces, acudimos justamente a esa agencia por el antecedente que ya tenían ahí, llegamos a la agencia a las ocho y media aproximadamente de la mañana, eso fue el 9 de septiembre, y nos dijimos, bueno, queremos vender la camioneta, nos asignan a un vendedor llamado José Carlos, Él dice, sí, este, ahorita le dijimos, oye, queremos vender la camioneta, ¿no? No, ¿qué año es? 2019. Ah, bueno, checa ahí su computadora y dice, bueno, aquí en la base de datos dice que más o menos cuesta como 270 mil pesos, ¿no? No sé una cantidad aproximada a eso. Y yo le dije, no, quiero 400. Me dice, no, no te puedo dar 400, pero vamos a meterla a evaluar, ¿no? Bueno, qué bueno, y préstenme la llave, se la damos, la ingresa a evaluar, este, como después de dos horas, incluso me fui con mi esposo, porque hijo, tardamos como una hora, dos horas. Regresé con mi esposo, este, el vendedor ya nos dice, ah, ya, ya la revisaron todo, mira, está en buenas condiciones, te damos 351. Dije, bueno, no, dame 360 y ya. Me dijo, no, bueno, déjame, este, ver y me pongo en contacto con ustedes. Y en eso me da su número de teléfono, me dice, bueno, voy a platicar con la gerenta, te doy mi número de teléfono y seguimos en contacto. Le dije, ok, nos retiramos y como a la hora de que nos fuimos de la agencia, me marca él por teléfono y ya me empieza a decir, oye, ¿qué crees que ya te conseguí los 360 mil? Dice, este, mi gerenta que sí. Que bueno, está bien, este, pues, entonces te la llevo hoy, ¿no? Ya traía yo ahí todos los documentos y todo. Y me dice, no, no, porque después del día 15 entran los carros para venta. Hoy no te la puedo tomar a la venta. Y digo, ok, está bien, ¿no? Y entonces me dice, pero bueno, vamos agilizando esto, mándame todos tus documentos escaneados. Las tenencias, la factura, dice, todo lo que tengas es para una investigación, nada más que sea todo en, que esté todo en orden. Dije, ok. Y llego a mi casa, le empiezo a mandar tu escaneado y todo. Y ya me dice, bueno, ya vamos aquí a ver todo para que quede tu pago y todo esté en orden. Y dije, bueno, ya entonces eso fue el mismo día 9 de septiembre. El viernes de esa semana me dice, oye, ¿me puedes traer la camioneta y los documentos? Y tu pago se te da 5 días hábiles después del día 15. Yo le digo a mi esposo, oye, fíjate que me está diciendo que le lleve todo esto y, bueno, que acabo de comentar. Y mi esposo me dice, no, no, porque, este, a mí me da desconfianza dejarla tantos días. Y cómo te la van a pagar después de 5 días hábiles, ¿no? Bueno, sí. Entonces, él habla con mi esposo y le dice a mi esposo, no, ¿sabes qué no? El día que yo te entregue la unidad, ese día me pagas. Entonces, pues, le dijo, ¿cómo te voy a entregar documentos y todo y camioneta y todo? Y tú, pues nada, ¿no? Y ya dijo él, bueno, sí está bien para su tranquilidad. Déjenles fijo una fecha, así de la manera que ustedes quieren. Y ya pasó, no sé, unos días, 4 o 5 días. Y él me habla y me dice, oye, fíjate que ya te conseguí los 360. Y le dije, sí, ya me habías dicho, ¿no? Pero, dice, pero, en esta agencia no, porque ya me pusieron muchos peros. Dice, entonces sería en otra agencia. ¿Tienes inconveniente? Y le dije, no. Y ya me di, él me dice, pero tiene que ser en la agencia de Polanco. Dije, ok, mira, mientras sea dentro de la agencia, de su agencia, yo, para mí es seguro, voy a donde quieras, ¿no? Dijo, sí, es que aquí no me aceptaron, ya me pusieron muchos peros y que por el año y no sé qué. Dije, bueno, está bien. Y le digo a mi esposo, oye, dice que la llevemos, eso fue un martes, nos había citado para un martes. Entonces, me canceló a final de cuentas, no me contesté, esto, los whats, yo le escribí, oye, para. Para coordinarnos la cita y todo, ni jamás me contestó. Entonces, dije, bueno, igual ya se olvidó. Entonces, después me habla, como dos días después, me dice, y el viernes 27 ya es seguro, ¿pueden el viernes 27 a la 1? Digo, sí, sí podemos. Y le digo, mi esposo va a pedir el día para acompañarme. Y me dice, el pago va a ser como ustedes quieren, esperan aproximadamente una hora. Y en ese momento, pues, ya quedas. Y, ok. Entonces, este, ya, llegó el 27. Antes de ir para allá, yo le confirmé, le dije, oye, Carlos, fíjate que ya estamos, este, preparando los documentos y todo, solamente para confirmar la cita, ¿no? Y él me dice, sí, está bien, este, ahí los veo. Ya, ya, fíjate, o sea, cosas curiosas que a mí me pasaron. Digo, no, antes de salir de mi casa ese día, yo no encontraba la llave del duplicado. Entonces, mi esposo me dice, y la llave, le digo, te juro que la tenía aquí, te lo juro que aquí estaba, y no la encontré. Me tardé como cinco minutos buscando la llave. Y él dice, ya, 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 vámonos. Y la llave no aparecía, ¿no? Entonces fue así de, me pasó eso súper raro. Íbamos en el camino, mi esposo le pone el modo económico, se prende un sensor, me dice, oye, se le prendió un sensor, ¿qué pasó? Le digo, no, no sé, me dice, ¿sabes qué? Mejor ya no vamos, ¿no? Y yo, no, pero pues es que ya está, me dijo, no, mejor ya no vamos. Y entonces seguimos, ¿no? Ahí venecios, ahí vamos. Oye, pero entonces, ¿encontraron la llave? ¿Encontraron la llave o no la encontraron? Sí, sí la encontré, la llave, la tenía, o sea, no la tenía. Sí, sí la encontré, la llave, me llevé las dos llaves. Y, pero para mí eso fue como, que dije, es un contratiempo al final, ¿no? Que no sabes por qué cosas del universo suceden. Entonces yo dije, bueno, ya. Pero tuve dos contratiempos antes de llegar a la agencia. Entonces dije, bueno, ya entonces llegamos. Oye, esta agencia también, perdón, esta agencia también es Dalton, ¿no? Porque ya la hemos tenido aquí. Sí, sí, a la Honda Dalton de Polanco, ahí fue la cita. Acudimos a ahí. Esa agencia tiene el estacionamiento, por decir, es un jardín que está en la parte de afuera. A diferencia de Mariano Escobedo que está adentro y pasas una pluma. O sea, está como más seguro, por decirlo de alguna manera. Y en Polanco, no, llegas, te estacionas y es, no sé cómo se le llama, como un tipo bahía, donde estacionan coches y lo tienen como exhibición. Y bueno, llegamos, nos estacionamos, llegamos ahí a las 12.55. Ingresamos a la agencia, dentro de la agencia, nos sentamos, llegué yo y le pregunté a la señorita que estaba ahí. Le dije, buenas tardes, señorita, vengo a vender mi camioneta. Le dije, estoy esperando al joven Carlos, necesito aquí a la una. Y me dijo, permítame tantito. Ya, nos sentamos y llega un joven y nos dice, ah, buenas tardes, me buscan a mí. Le digo, no, a ti no, es otro Carlos, él viene de otra agencia. Dijo, ah, bueno, es que sí, a veces se sucede. Dije, sí, y me dijo, sí, vienen de otras agencias. Dice, y bueno, es su hermano. Dije, bueno. Me senté, le escribí por WhatsApp, oye, Carlos, ya estamos aquí. Me dijo, dame cinco minutos, ya estoy cerca. Dije, bueno, ok, ¿no? Pues, o sea, yo no sé cómo es manera de trabajo. Entonces, este, pues ya pasó ese momento, estuvimos ahí esperando cinco minutos. Entonces, llega él y, este, y se acerca a la recepcionista y le dice, dame una hoja de avalúo. La recepcionista se le entrega en su mano. Y, este, regresa a la mesa con nosotros, se siente, empieza a llenar la hoja de avalúo. Y nos dice, préstenme su llave, la voy a ingresar. Y mi esposo me dice, oye, ¿la voy a ingresar otra vez al avalúo? Le digo, pues, creo que sí. Dice, bueno, pues, como quiera, ¿no? Se lleva la llave y regresa como a los tres, cuatro minutos, regresa y dice, aquí está su llave. Ahorita que termine del avalúo, este, me dan las llaves, las dos originales y dicen, ya, ¿no? Pero hasta que quede su pago, ahorita ya no me den nada. Dice, nada más, necesito escanear la factura, ¿me la prestan, por favor? En lo que ingresa su pago. Dije, bueno, le doy la factura y iba en un portahoja, mi factura estaba en un portahoja. Y iba también a, esta camioneta viene de un primer dueño, nosotros éramos segundos dueños. Entonces, ahí venía la hoja de, responsiva, me parece que se llama, ¿no? De compraventa. Sí, la, 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 la responsabilidad de compraventa con el dueño anterior. Exacto, entonces venía ahí y me dice, mándame la INE por WhatsApp del, de la persona a quien salió a nombre de la agencia. Le mando yo el, pues, la INE de mi esposo, la INE de esta persona. Y, bueno, ya, le entrego la factura original y me dice, no me tardo, se va y, bueno, ya, ¿no? Y me dejó la llave, me dejó la llave ahí. Yo la vi en el momento igual. Y, bueno, ya se retira. Y después, como de unos minutos, me escribe por WhatsApp, Oye, ¿tendrás la factura escaneada? Le digo, no, ya, ya no la tengo. Pero yo, ¿por qué? Antes había borrado todos los documentos que le mandé porque yo hablé con un amigo. Y me dijo, no, ¿sabes qué? No andes mandando documentos, borra todo eso, ¿no? Y dije, bueno. Entonces, así como que yo estaba como, como que, de alguna manera, a lo mejor, este, ya me habían dicho, no hagas esto, no hagas esto. Y, pero, bueno, confías porque sientes que estás en una agencia que es un lugar seguro, ¿no? Entonces, a mí, a mí, a mí en lo personal, eso fue lo que me dio mucha confianza. De que dije, estoy en un lugar seguro. Entonces, este chico se retira con la factura y pasan dos horas y, no, es cierto, pasa una hora y media y mi esposo le digo yo, oye, ¿cómo que ya se tardó? Y ya me dice, no, espérate, eres muy desesperada, déjalo 15 minutos más. Y digo, bueno, está bien, ¿no? Ya me quedé ahí sentada en la sala esperando. Y ya le digo, no, ya se tardó mucho, ¿sabes qué? Voy a preguntar. Y voy y le pregunto a la recepcionista, oye, ¿me puedes checar el estatus, por favor, de la venta de mi camioneta? Y me dice, ¿qué? Y le dije, el joven Carlos, que vino por los documentos, que comenté hace rato que llegué, y me dice, ah, permítame tantito. Se va, regresa y le digo, oye, ¿qué pasó con Carlos? ¿Dónde está Carlos? Y me dice, no, es que no hay nadie. Me digo, ¿cómo que no hay nadie? No, no hay nadie. Me salgo de la agencia, voy al área donde la estacionamos, y estaba un señor ahí, no sé, cuidador de autos, o no sé qué era. Y al ladito, al ladito, está la entrada del avalúo. Le digo, ¿sabe qué? Voy a entrar a buscar mi camioneta, porque se supone que aquí debería de estar. Me meto, no veo nada. Empiezo a grabar todo. Aquí me citó el señor Carlos Pérez Osorio para que me quiera a evaluar mi camioneta. Resulta que me iba a pagar 360 mil pesos por ella, y me dijo que esperara. Se llevó mi factura para que iba con el gerente, y ya iban más de dos horas, y él no llega, y al parecer se robó mi camioneta. Entonces, yo no sé, quiero un responsable y quiero que me paguen mi camioneta. Me citaron aquí en la Honda Polanco, Honda Dalton Polanco. Y digo, no encuentro el vendedor, no encuentro mi camioneta, o sea, me robaron. Le digo, mi esposo, ¿sabes qué? Hablan 911. Habló al 911. Llegaron los policías, y bueno, salió la gerente y le dijeron, oiga, este es trabajador de aquí, de su agencia, ¿no? Y la gerente dice, no, no es mío, yo no lo conozco, no lo conozco, y ella le habló a su jurídico. ¿Estaba aquí? Señaló al caballero que le entrevistó. Nunca le alertó de que ya no lo acuerda. No, ¿por qué no lo conocemos? Nosotros no lo conocemos. ¿Por qué persona se puede sentar a atender clientes? No, ¿qué es lo que sucede? Ahí, nosotros somos un grupo donde hay varias agentes, y puede ser que algún empleado de otra agencia viene a hacer alguna operación aquí. Eso no es recurrente ni nada. Entonces, no, eso sí. Eso es lo que me conozco, mi representante de la agencia viene en camino, y ahorita ahí los atiende. Bueno, nos vamos a dar el tiempo febrero a su representante de la agencia, porque se está obligando una responsabilidad por participar en el gobierno. Sí, si ningún problema viene ahorita para checar toda la situación, y ya les explique lo que pasa con esa persona. Usted, según su experiencia aquí en el trabajo, ¿cree que no se convirtió en ilícito en su comunicación? Aquí nunca ha sucedido la primera vez que no sucede. Pero por lo que yo le describí, los hechos que le acabo de describir, ¿usted cree que no se convirtió en ilícito? Ah, bueno, puede ser, pero nosotros no conocemos a esa persona. O sea, nosotros no la conocemos, no es empleado de aquí. Usted nos da la presencia. Yo no tengo la presencia, yo me acabo de enterar, hace un ratito que vino a la honorita. ¿Te ha enviado personalmente a usted a la señorita para...? Yo no la recuerdo. Ahorita se acercaron conmigo cuando yo estaba en mi cocina para comentarme a la situación. ¿Y qué situación le planteó ella? Pues me dijo que había venido una persona que se llama Carlos, que le dijo que trabajaba aquí. ¿Usted conoce a Carlos? No, yo no lo conozco, no lo conozco. ¿Nunca ha trabajado aquí? No ha trabajado aquí, no lo conozco. Entonces, mencionan que vino esta persona, la citó aquí para venderle su coche y que pues él entró, que le pidió los documentos, el coche y que iba a pagarle nada y medio. Cuestión, que nosotros no estábamos en grado, ni sabíamos ni cómo saltar el carro. ¿Usted conoce a todos los empleados de esta sucursal? De aquí, sí. ¿De cuánto tiempo tiene trabajado aquí? Aquí un año. ¿Un año? ¿Podría conocer a alguien que trabajó hace dos semanas aquí? Claro. ¿A tal o no lo identifico? No, aquí no trabaja. ¿Y cuál es el problema? ¿Y su empleado su empleado de mi hija? No, no trabajo aquí, nadie lo conoce. De hecho, cuando ya se refirió y se lo puede comentar, preguntaron por un parque de Carlos y le dió. Le habló a su jurídico y llegó el jurídico, de ahí, pues de salto, y me dice, nos llevó una hoja de recursos humanos, donde efectivamente me dice, pues directamente aquí no trabaja, pero sí es trabajador de alguna de las empresas, ¿no? De Mariano Escobedo. Dije, bueno, está bien, ¿no? Le proporciona a mí una copia, me proporcionó la copia y en ese momento me dijeron, se tiene que ir al MP. Yo le dije, ¿se tiene que ir alguien detenido? Le dije a los policías, ¿alguien se tiene que ir detenido? Porque esto es un robo. Para mí fue un robo. Y los policías necios no quisieron traerse a nadie, dijeron que no, y el abogado también dijo que no. Yo le dije, bueno, ¿qué? ¿Quién me va a responder por esto? No, pues no sé. Y dijo, entonces vete a levantar el acta y aquí a ver qué procede. Que bueno, me acerco con la recepcionista y le digo, oye, ¿sí es trabajador de aquí? Y me proporciona a ella también un documento donde dice que sí es trabajador, ¿no? No de, nada más decía ahí, Dalton, Juan Dalton. Entonces yo dije, bueno, entonces, este, pues ya. Bueno, me fui, nos llevaron al MP, a mi esposo y a mí, los policías, a la de Miguel Hidalgo. Ahí levantamos el acta y nos dicen que era un fraude, que no era un robo. Y pues nadie se hace responsable, nadie me quiere pagar, ¿no? Yo después de levantar el acta le dije al abogado, lo localicé, lo contacté. Le dije, oye, necesito que por favor me apoyes con, pues con algo de dinero, ¿no? Por los daños que me causaron y por, ¿cómo se llama? Pues sí, por los daños que me causaron al robarme ahí en tu agencia. Y él me dijo que no, que él no tenía que por qué pagar nada, que él me esperara que los, el proceso se siguiera, ¿no? Como era. Ya, este, dije, bueno, y mandé yo un montón de mensajes y todo, y igual, ¿no? Me dijeron, hay que esperar a que el proceso avance. Fue cuando yo acudo a las noticias y me dicen, este, les platiqué mi caso, me dicen, ok, hicieron una investigación ellos, me pidieron todos los documentos, todos, y dije, bueno, de ahí, cuando después de las noticias me mandaron a la Fiscalía de Especialidades, donde por fin pudo entrar el reporte de robo porque nadie me quería levantar el reporte de robo. O sea, nada más aparecía en Rappi. La camioneta nada más aparecía en Rappi. No he podido ni publicar ni las placas, no he podido publicar ni la camioneta en ningún lado, porque nadie te ayuda, ¿no? Nadie te ayuda a decir, oye, ¿me robaron? No, pues no, nadie sabe que me robaron, ¿no? Es que, bueno, en estricto sentido a lo que dice la ley es abuso de confianza. Y en estricto sentido, si únicamente entra en Rappi, que, ojo, Rappi no se refiere a esta aplicación de comida, porque yo he visto gente que me dice, oye, además de Repube, lo tengo que checar en Rappi, en Uber Eats y demás. No, Rappi es el reporte de automotores de procedencia ilícita, ¿ok? Que es un sistema que creó la Ciudad de México para meter todos esos vehículos que no fueron como tal robados y que fueron obtenidos de forma ilícita y que no siga esta parte de compra y venta y que, en este caso, pues el delincuente pueda realizar ese vehículo y obtener una ganancia por él. De hecho, ya el Estado de México me parece que también está reportando mediante una noticia criminal. Y, bueno, se está haciendo ahí un poquito más en relación a los fraudes, abuso de confianza, todo este rollo. Pero realmente, pues sí, el vehículo como tal no, o sea, en estricto sentido no fue robado. Y ese vehículo, en estricto sentido, si la autoridad lo detecta, lo debería de detener con o sin reporte de robo porque está el reporte de Rappi. Pero, bueno, ya sabemos cómo funcionan aquí, en este caso, las cosas, ¿no? Y es un poco más lento el asunto, ¿por qué? Porque si lo venden en Marketplace, muchos no revisan Rappi, muchos no saben ni siquiera qué es. Entonces, la gente compra y vende sin mayor problema, confiados en que en Repube no sale, como tal, el reporte de robo. No, pero ese vehículo fue obtenido de forma ilícita. Y, oye, entonces, ¿te dejó una llave fake? ¿Tienes una llave buena y una llave fake? Sí, tengo dos llaves. Bueno, no las tengo aquí, pero si te gustaría verlas, te mando la fotito. Ah. Este, y fíjate que ya viendo en el MPL, una de las abogadas se acerca y me dice, no, es que fíjate bien, esta sí tiene una diferencia, ¿no? Esta es, esta es la real y esta sí tiene un dibujito ahí diferente. Entonces, dije, ah, sí es cierto, ¿no? Pero, pues, de momento, sí fue como que igual, ¿no? Sí, claro. No, y lo que menos esperas es que ahí enfrente de todos te vayan a, te vayan a fregar el vehículo. Oye, ¿y ya no te contestó vía WhatsApp? Ya no te dijo nada, se desapareció. Sí. Y no sabes si, o sea, con eso renunció, se peló, o sea. Pues, fíjate que cuando él estaba llenando la hoja de, ¿cómo se llama? Del avalúo, todavía se acercó a uno de los trabajadores de la agencia y dijo, disculpen, ¿ya los atienden? Y él le contestó, sí, yo los estoy atendiendo, ¿no? Entonces, también, pues, todo suena y todo apuntaba a que, a que él había convivido ahí en algún momento, a que lo conocían. Y sí, este, efectivamente me dijeron que, bueno, más bien, pues, no me han dado mayor información. En la fiscalía sí me dijeron que, que, pues, al parecer es un trabajador que no trabaja ahí directamente, que fue contratado por otra empresa. O sea, entonces, pues, la verdad es que yo no sé, no sé qué hacer y no sé a quién acudir, ¿no? Yo sí le dije, le insistí mucho a, a su representante del legal de ellos, el apoyo, el apoyo, le he estado diciendo, oye, apóyame porque para mí es una pérdida de tiempo, es un proceso que no debería de estar yo pasando. O sea, esto no fue provocado por mí, obviamente yo no quería que nadie me robara. Y, bueno, o sea, es una injusticia por donde lo quieras ver, ¿no? Totalmente. Sí, y tristemente no es primera vez que tenemos una, este, agencia de la marca Honda que tiene comisionistas, gente que entra, trabaja, hace actos a nombre de la empresa, a nombre de la agencia, y resulta ser que no era trabajador, no era trabajador de ahí. Porque todos los condenados, los condenados, los condenados, los condenados, los condenados, los condenados. Y, oye, ¿quieres contarme un poquito de lo que te ofrecieron después? Ya ves que íbamos a grabar y luego me dijiste que lo suspendiéramos porque aparentemente iba a haber algo, ¿no? Porque esto lo llevamos tratando, ¿qué? Como dos, tres semanas, ¿no? Sí, bastante, desde, pues, digo, el robo fue el 27 de septiembre. Entonces, bueno, o el fraude, ¿no? Como se llame, para mí fue un robo. Mira, para ti es un robo, legalmente es un, es un abuso de confianza, ¿no? Pero lo triste es que es dentro de una agencia. Sí, sí, bastante triste porque la verdad es que si te quedas así bien sacado de onda y si dices así de, ¿y ahora en quién puedo confiar? ¿O qué puedo hacer? ¿O esto sí es? ¿O esto no es? O sea, ya dudas de todo el mundo, ¿no? Es triste, es triste, pero hay que hacerlo mucha gente que nos ve y dice, es que yo toda la vida he comprado y vendido coches y nunca he tenido problema. Créame que yo también, ¿eh? A mí nunca me han estafado. Y cuando empecé con toda esta serie de videos, me di cuenta que hay mucha gente que sí la está sufriendo y el hecho de que no me suceda a mí no quiere decir que esto sea mentira. Ahí están las evidencias. Sí. Y bueno, al final yo sí estaría interesada en, digo, en que me apoyaran porque siento que sí es como una obligación que si yo contraté a alguien, tengo que responder por mi gente. Yo, para mí. Entonces digo, bueno, yo como autoridad, o como jefe, tendría que responder ante los actos de mis empleados, ¿no? Legalmente, legalmente lo tienen que hacer. En Ciudad de México está legislado y lo tienen que hacer. El chiste es meterles ahí un buen abogado, meterles ahí tiempo es desgastante, pero como te dije por teléfono en su momento, si lo quieres pelear, les puedes ganar y les puedes ganar bastante bien, pero el tema es que, pues sí, sí demora un rato. Digo, ya lo vimos aquí en otros casos. Sí, sí, ya vi ahí algunos casos, pero sí, bueno, a mí yo dije, bueno, está bien. Yo, fíjate que a mí me hicieron una propuesta, su representante legal, nos ofreció 150 mil pesos primero y después de tiempo de pensarlo, dijimos, bueno, pues ya de algo a nada, pero bueno, a mí me dio también mucho coraje la cifra porque dije, bueno, mi mamá me dijo, te doy 200 y le dije, no, no me deje porque acá me lo van a pagar bien, mejor no, prefiero venderla en otro lado. Entonces, sí te dan mucho, pues sientes mucho enojo en ese momento de que dices, bueno, no, o sea, ¿y por qué aquí sí la voy a regalar? ¿Y por qué allá no? Sí, te quieren tirar migajas y lo que hablábamos, ¿no? Lo que más coraje da es que quieren que al final salgas diciendo que te apoyaron y que fueron súper buenos y que fueron súper responsables, o sea, quieren que a la gente le hagas creer que sí hacen su trabajo cuando no están haciendo su trabajo, porque reitero, y no lo digo yo, lo dice la ley, y la ley sí es la ley, ellos son legalmente responsables de las personas que hagan actos en su nombre y que ellos acepten que se realicen como tal. Y al tener una agencia y tenerla abierta al público y permitir que estos elementos estén actuando a su nombre, son responsables. Bueno, pues eso hay que decírselo a las autoridades para que nos apoyen un poquito más en este tema, porque sí falta el apoyo, la verdad es que sí falta mucho apoyo y empatía, ¿no? Para que, digo, nos ayuden y se resuelva esto de la mejor manera y rápido. Fue lo que yo sí le comenté al abogado, le digo, oye, a mí sí me interesa llegar a un buen acuerdo, creo que lo justo sería pagar lo que me había ofrecido tu empleado, pero bueno, no se puede, pues llegamos a, la última vez llegamos a un acuerdo de 270, los cuales yo estaba de acuerdo en aceptar, y dije, ok, está bien, me está explicando que para ellos también es un proceso, me está diciendo que me va a apoyar legalmente, para mí está perfecto, dije, bueno, está bien, dije, y me está diciendo que se va a llevar el proceso, y que este, pues que si apareciera y me dieran esa parte, ellos me la darían, ¿no? O sea, el restante, y ellos tomarían su parte que ya me pagara. Y dije, bueno, está bien, ¿no? Porque de momento yo si ocupo el dinero, sí se los acepto. Pero bueno, ya no me contestan el teléfono, ¿qué te digo? Tengo ahí un súper tema, ¿no? Sí, y es que la semana pasada lo íbamos a grabar, y fue cuando me dijiste, oye, me hicieron esta propuesta, ¿cómo la ves? Y ya ves que yo te dije, pues lo que les dé tranquilidad, ¿no? Porque no todos quieren pelear, no todos pueden pelear, y es desgastante cuando uno tiene un trabajo de horario fijo, cuando uno no se puede estar saliendo, ¿no? Yo te dije, pues lo que les dé paz. Y me dijiste, ahora lo vamos a platicar, por lo que entiendo, sí lo ibas a aceptar, y resultó ser que se desaparecieron. Pues ya no me contestan el teléfono, le escribí yo un WhatsApp, oye, yo estoy en la mejor disposición de llegar a un acuerdo, obviamente no voy a aceptar tal cual ese contrato, porque pues hay cosas que no me parecen, y no lo sé leer aparte, no soy abogada, ¿no? Entonces, digo, a mí es algo sencillo que pueda yo entender, y no me pongas tantos artículos, porque la verdad es que me marean y no entiendo nada, ¿no? Entonces, pues no, ya no me contestan el teléfono, esto yo todavía tengo la esperanza de que se comuniquen conmigo, de que me den ese apoyo que yo creo que me lo merezco, no sé, a lo mejor estoy mal, pero bueno, al final hay que responder por el trabajador, ¿no? Aquí no es de si te lo mereces o no, es algo que legalmente te correspondería. ¿Por qué? Porque fue en sus instalaciones, porque fue haciendo un acto a nombre de ellos, entonces, si no hubiese estado en la agencia, no hubiese sucedido eso. ¿Sí? Y bueno, pues hasta ahorita no, no sé... Perdón, desde que el vendedor te citó en la agencia, sabía que te iba a defraudar, por eso te citó en otra agencia. Seguramente sí. Ah, pues me comentaron así como que a grandes rasgos esta persona ya tiene ciertos antecedentes, que viene haciendo esto cada año, ¿no? De robarse un auto. Entonces también ahí es un tema, digo, no sé qué tema, pero sé que algo ahí sucede, ¿no? Mira, desafortunadamente es un círculo muy cerrado, ya lo hemos visto en otros casos, vendedores que terminan haciendo cosas en una agencia, luego están en otra y luego están en otra, y como las armadoras no hacen nada, ¿no? Y en este caso, esta marca, este grupo ya lo hemos tenido, ¿no? Incluso uno de los primeros casos que sacó su servidor fue hace ya algunos años, y les puedo comentar que, bueno, a raíz de eso recibía amenazas, decían que me iban a no sé qué y no sé cuánto. Me escribió gente de la misma agencia donde me decían, no vayas a venir, porque me estaban invitando a ir a la agencia, me estaban invitando en ese entonces, yo me acuerdo muy bien que estaba en radio, y estaban diciendo que me invitaron a la agencia para aclararlo, y gente de allá adentro me dicen, oye, mira, yo te sigo, y lo que quieren es ponerte un cuatro, quieren traer gente que destruya coches y decir que eran tus seguidores y demás, dicen, entonces, no vengas. Obviamente yo no iba a ir, yo no tenía nada que arreglar con ellos, con quien tienen que arreglar es con sus víctimas. Y por otro lado, pues mi estimado Fernandito de Honda, ¿no? A ver, si ya le echas mano a todos estos asuntos y dejas de estar de chillón diciendo que es una campaña en contra de tu marca y de las redes, y las redes sociales están en tu contra, porque los únicos que están en tu contra son tus concesionarios, y tú no les aprietas cuando deberías de apretarles. Así que no me eches la culpa a mí, ten valor y haz tu trabajo, que para eso te pagan. Y bueno, pues entonces, ahorita, ¿qué sigue? ¿Qué procede? ¿Qué vas a hacer? Pues ahorita está la carpeta de investigación, estoy ahora sí que buscando la ayuda de un abogado o algo, porque bueno, hasta ahorita como que no he concretado nada, porque al final sí tenía yo la intención de que la agencia reparara este, pues este daño. Pero bueno, al parecer, no sé si, no sé si no he tratado con la persona adecuada, ¿no? Que es lo que yo les pedí, no sé si esta persona, la última vez que yo hablé con el abogado lo noté molesta, porque me dice, ya hice un contrato, ya hice otro, y casi nada te parece, ¿no? Dije, bueno, lo noté un poco molesto, ¿no? Entonces dije, bueno, mejor yo busco mi abogado, hago mi propio contrato, pero dije, al final no es mi culpa, no es mi responsabilidad, yo no quería que me robaran. Entonces digo, hasta cierto, o sea, digo, y es estresante, es desgastante, y lo único que yo quiero es una solución, una respuesta favorable, ¿no? Ese apoyo que es el que necesitamos. Sin duda, sin duda alguna, ¿no? Y aparte, bueno, para ustedes no es fácil estarse exhibiendo, ya saliste en televisión, ahora sales aquí, ¿no? Y para uno, pues es parte de la chamba que hace uno todos los días, ¿no? Pero para ustedes no es sencillo, creo que, creo que es incluso hasta complicado estarse exhibiendo de esa manera. Sí, la verdad es que sí es complicado, pero bueno, también, yo digo, bueno, también que sepan qué vehículo era, si alguien lo ve, si alguien puede aportar algo, pues que no lo compren, ¿no? O sea, también que no fomenten ese tipo de, no fomentemos, porque yo dije, bueno, por lo que me sobra, me compro un coche, entonces ahora que he visto más tus videos y he estado así de, ay, no, no es tan fácil comprar un coche o usado, en realidad es un tema. Pues a ver ahí. Mira, la gente, lo dije hace rato, la gente no lo cree hasta que le pasa, ¿no? Y bueno, les vamos a dejar aquí la información del vehículo, porque aparte, ese coche ya tiene un problema, no es nada más esta parte de lo obtuvo alguien de forma ilícita, sino el coche ya tiene un problema, y si usted lo va a comprar o ya lo compró, usted ya tiene un problema. Entonces, lo mejor es que ese vehículo se ponga a disposición, ese vehículo se ha recuperado, y pues bueno, aquí una vez más, digo, para ese grupo, si me quiere amenazar y demás, no tengo mayor conflicto, yo voy a seguir haciendo mi chama mientras esté en este plano, y más bien, preocúpense por arreglar sus problemas, por checar a qué gente contratan, metan buenos filtros y demás, no es posible que no lo puedan hacer, o sea, de verdad que no es posible, más bien, no lo quieran hacer, y como desde corporativo los apapachan diciendo, pues si se hace mediático, no pasa nada, yo no te voy a castigar, porque el malo es el pelón, pues ellos bien felices, ¿no? Si friegan o no friegan gente, pues no pasa nada, realmente no tienen mayor conflicto. Pues ese para mí también sí es un tema, porque dijo así como que, bueno, ya no, o sea, como que ya no hagas publicidad tanta, porque puede haber consecuencias, y yo sí fue de, ¡ah! O sea, ¿qué consecuencias me estás hablando, no? Dije, o sea, aparte de todo, pues te da miedo, ¿no? Dices, ¿qué onda? Te quieren intimidar, porque, claro, te quieren intimidar, porque esto, esto sí les duele porque la gente conoce lo que realmente hacen, o sea, si ellos no estuvieran haciendo nada malo, no tendrían problema en que se diera a conocer, pero como son cosas que no son correctas, ahí sí les puede y ahí sí les pega, y mientras todo sea real, pues no hay mucho legalmente que puedan hacer, ya ves lo que yo te decía al principio, sin exagerar y sin mentir, porque lo que sale aquí es únicamente lo que sucedió, y pues contra eso, pues que echen patadas ahí, que hagan su berrinche, porque eso es lo que está pasando, y si no les gusta que se exhiba, pues que no lo permitan en sus agencias. Sí, entonces ahí, bueno, es algo que yo también sí necesito, así como ese alguien que me lleve de la mano y me diga, oye, haz esto, haz el otro, porque la verdad sí es que sí, sí me he encontrado así algo desubicada, no sé en dónde empezar, no sé ni cómo va a terminar esto. Mira, lo que yo te decía tristemente, eres víctima, hay que invertirle más, porque muchas veces tenemos esa falsa idea de que al ser víctima alguien va a llegar y nos va a decir el abogado, ¿me pagas al final? No, señores, así no funcionan las cosas. El llevarle un caso a un abogado no es que el abogado se haya sacado la lotería, el abogado de esto vive, y habrá abogados que te cobren hasta por consulta, habrá abogados que te cobren por mes, eso ya es cuestión de cada quien, y creo yo que no estamos aquí para juzgar a quien vive de eso, sino simplemente tomar en cuenta que ya nos tocó perder de una u otra manera, nosotros sabemos, si le seguimos peleando y le metemos más, y le peleamos bien, esperando al paso del tiempo obtener algo de mucho mayor valor, como ya lo hemos visto, o pues literal nos lamemos las heridas y nos vamos a seguir chambeando, porque de otra manera está complicado, las cosas en México, tristemente, tristemente así funcionan, ni gobierno, ni iniciativa privada, hacen las cosas de forma correcta. Ok. No, bueno, yo espero que algo suceda, pero bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Porque digo, bueno, de aquí ya no sé, ni yo tenía la intención de ya cerrar este ciclo, y bueno, a ver, y bueno, también digo, si llegaran a ver este video, pues ya, o sea, cerrar esto, ¿no? ¿Para qué hacer más al boloto, o hacerle la vida imposible a alguien, en este caso a mí, digo, que yo no quería que me robaran, no sé por qué me tocó a mí, pero bueno, hacerse responsables de la parte que nos tocan, ¿no? Mira, créeme, créeme que lo van a ver, y pues tal cual, ¿no? Si lo que quieren es su video después diciendo que te trataron súper bien, pues se los haces, ya sabemos que no te trataron súper bien, tan es así que has tenido que estar tocando puertas, pero que respondan. Sí, 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 porque sí, la televisión, la verdad es que sí me apoyó, y bueno, en este caso, tú también, gracias por el espacio, y digo, no compren la camioneta, o si la compran, pues también no fomentar esto, o si es que existe, ¿no? Porque ya no sabemos si existe, no sabemos si no existe, y bueno. Mira, de que existe, existe, habrá que ver si existe todavía con su número de serie, o si ya la remarcaron, por lo general estos, estos vendedores se aprovechan de que todo es muy lento, para ya sea empeñarla, dejársela a alguna empresa de estas que compran vehículos, algo por el estilo, digo, ya lo hemos visto, el caso de Gianmarco, que fue muy sonado, pues así fue, no lo acabó comprando OLX, que Dios lo tenga en su santa gloria, ¿no? Porque ya, ya quebraron, y pues bueno, así es como, así es como opera, ¿no? Ya, ya veremos, pues qué es lo que pasa, por lo general siempre hay gente dispuesta a hablar, y lo digo, lo reitero, créeme que se van a enterar de este video. Ok, y fíjate que yo, hace dos años vendí una camioneta en OLXL, y me funcionó muy bien, porque vinieron a mi domicilio, me hicieron aquí, me pagaron, y ¡sas!, se acabó, ¿no? O sea, todo fue así súper, súper padre, pero ahora que no existió, pues yo quise buscarlos y ya no existía la marca, no sé por qué razón, voy a ver tus videos bien, de qué pasó ahí, pero este, pero bueno, o sea, yo me dije, bueno, en la agencia debe ser algo semejante, que vas, te pagan y ya, ahí está, ¿no? Pues es que me da tristemente hoy en día vender y comprar un coche en México es un deporte de alto riesgo, ¿no? Y así como a ti te fue bien en OLX, hubo gente a la que no le fue tan bien, y así como ha habido gente a la que le ha ido bien vendiendo su vehículo en ese grupo, pues a ti no te fue bien, ¿no? Entonces aquí creo yo que una experiencia no elimina a la otra, ni para bien, ni para mal. El tema es que, pues se señalan las experiencias que no son satisfactorias, ¿por qué? Porque cobran y hacen negocio, entre comillas, de forma lícita. Lo que no es lícito se tiene que señalar. Ok, pues sí, sí, justamente, ¿no? Hay que, pues no sé, yo espero ahí que algo suceda y se hagan responsables. Y digo, al final yo sí estoy en la mejor disposición, ¿no? No tendría temas en decir, bueno, vas a reparar el daño, adelante. Va, que va. Pues algo, algo más que mencionar. Este, pues no sé, estoy ahorita la verdad algo decepcionada de cómo funcionan las cosas aquí en la ciudad, pero siento que cada día la gente es más... Ya no, ya no sabes en quién confiar, si es la agencia, si es el mercado, ya no sabes, ¿no? Entonces, un tema ahí de cuidado. ¿En general? Sí, tristemente. Estamos en un país donde está la cosa de salvarse quien pueda. No, ponte abusado, porque por todos lados a uno lo quieren fregar. Desde el espejo que te roban en la esquina, hasta situaciones como esta, en lugares que deberían de ser seguros, pues hoy en día tienen todo menos seguridad. Pues Liliana, muchísimas gracias. Por favor, me mantienes informado, ¿no? Ojalá. Yo esperaría, digo, de la marca ya sabemos, ya sabemos que es un tema que ellos lo ven hacia mí como personal. Pues para mí no es personal, ¿no? Simple y sencillamente en algún punto ellos los van a correr y la marca va a seguir, porque ese es el destino de todo empleado. Pero aquí yo esperaría que aparezca la camioneta. Ok, bueno, pues sí. Entonces, a ver qué sucede, porque digo, bueno, al final, este, pues es lo que buscamos, una respuesta favorable, ¿no? Ya sea una u otra, no sé esta persona con que, José Carlos, en este caso, si ya tiene experiencia en el tema, porque a mí me respondía súper bien en el chat y de pronto, ¿sas? Es que es precisamente parte de este colmillo que ya tienen, donde, pues no les importa engañar a gente que trabaja bien y ya se la saben, ya saben cómo generar esa confianza, saben cómo usar el esquema de las instituciones privadas a su favor y, pues, aquí el resultado. Los bailó y los bailó dentro de una agencia. Es justamente. Pues sí, ese es el tema, Ricardo. Va, ¿qué va, Liliana? Pues a echarle, echarle ganas. Yo sé que es fácil decirlo y no es tan fácil vivirlo, pero en una de esas se resuelve o de lo perdió se recupera ahí algo para que al menos puedan ahí liquidar lo de su hipoteca. Pues muchísimas gracias, gracias por el espacio. Espero estar ahí en contacto. Y, pues, si no hay nada más que decir, señores, esto es Fraude de la Nave. Aunque no lo crea, el siguiente afectado puede ser usted. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias, Ricardo. Y, bueno, amigas y amigos, este video llegó a su fin. Les agradezco que se hayan quedado hasta esta parte con nosotros. Recuerde que todos los martes y viernes son días de podcast, un capítulo nuevo. Y también recuerde que estamos en todas las redes sociales. Ya tenemos Twitch, ya estoy en el control de Twitter. Y estamos también Facebook, YouTube e Instagram. Y también recuerde que tenemos las membresías para que acceda a este contenido exclusivo, el cual por 49 pesitos al mes se lo puede llevar aquí en YouTube. Muchísimas gracias. Yo soy Ricardo Guzmán y nos vemos en la próxima.